¡Hola chavilligas! Bienvenidos a mi canal de Luxerdos Y hoy estamos en un nuevo vídeo que nos encontramos aquí en... De 100 a 200 días en Minecraft de océano, sobreviviendo en un océano Y pues nada, en el anterior episodio me estuvisteis dando bastantes consejos sobre cómo hacer este tipo de vídeos Y uno de ellos era que planificase qué iba a hacer antes de empezar a hablar como una fucking cotorra Y básicamente pues eso es lo que voy a tomar en cuenta, ¿de acuerdo? Antes de nada, deciros que muchas gracias por el apoyo del anterior episodio Y sin más dilación, lo primero que voy a hacer va a ser ir buscando aldeas que hay por el alrededor ¿Vale? Para encontrar aldeanos y cogérmelos y... bueno... Agarrar a los aldeanos, perdón Y traérmelos para acá, ¿para qué? Para hacer un trading hall ¿Vale? Esa sería mi idea, hacer un trading hall Aproveitar ese trading hall para hacer también una granja de hierro Y luego hacer otra granja dedicada para el trading hall En fin, que quiero conseguir todos los encantamientos buenos para la armadura Y una armadura chetada de netherite, ese sería el objetivo de este episodio Y espero conseguirlo, espero que me dé tiempo 100 días parece mucho, pero es muy poco, así que nada Muy bien, pues estaba aquí en mi aldea Estaba al lado de mi aldea y me he encontrado otra aldea más Que es esta, ¿vale? La que tiene la iglesia Y pues nada, he tenido mucha suerte porque ahora sí que voy a poder recoger algunos que otros aldeanos Pues perfecto, día 103, tengo aquí a 7 aldeanos Y mi intención sería reunirlos todos en un punto, ¿vale? Para poder hacerme la granja Lo que voy a hacer evidentemente va a ser quitar todas las herramientas que hay en la aldea Todas las herramientas que pueden interactuar con los aldeanos Todos los bloques, tipo barriles y todo ese que les dan profesión Y evidentemente quitar todas las camas, ¿vale? Y pues nada, me gustaría reunirlos en ese punto que estáis viendo ahí, ¿vale? Más o menos ahí cerca, no tengo por qué ser exactamente ese Debajo del agua, ¿no? Evidentemente, disculpad que se trabe Problemas puntuales Y pues nada, básicamente eso Los voy a intentar reunir por ahí Y también voy a ir a saquear otras aldeas porque necesito madera Y necesito bloques y necesito este tipo de cosas Creo que voy muy bien para hacer el día 103 La verdad, haber conseguido ya los aldeanos es un muy gran paso Los he traído con los barcos, como los estáis viendo Y nada, pues estaba ludeando una herrería de una aldea Y me acabo de encontrar los primeros tres diamantes que me encuentro naturalmente A nivel de cofre, ¿no? A buenas horas me tocan Me hubieran sido mucho más utilizantes Pero muchas gracias Pues nada, me habéis pillado aquí tratando de subir los aldeanos, ¿vale? Les estoy haciendo el camino Ya he subido a uno Y me faltan todos los demás por subir, la verdad Se me han muerto tres en el camino, creo Solo me quedan cuatro, tenía siete Una lástima Pero bueno Por cierto, también tengo un tridente ¿Vale? Dos tridentes Uno con empalar y lealtad Y el otro con corriente dos Que me van súper bien Como veis, me he gastado niveles No sé si los he encantado ahora o antes Ahora no me acuerdo No sé si en el clip anterior ya lo tenía encantado Pero bueno, lo comento ahora Y pues nada, ya he quitado todo lo que vendría siendo lo de la aldea Todas las herramientas Les he puesto aquí las camas para poder atraer a los aldeanos Y no sé si se les puede cambiar la profesión Porque de momento... Sí, vale Si uno se actualiza Todos los demás les puedo cambiar la profesión perfectamente Me gustaría actualizársela a este tío que está aquí arriba Que creo que no voy a tener la suerte, ¿verdad? Vale, sí que he tenido la suerte Simplemente era para terminar de confirmar que sí que podía cambiar la profesión Porque estaba bastante asustado de que no pudiera No sé por qué siempre me lo pienso y al final siempre puedo Y pues nada Ahora lo que me gustaría estar haciendo Aparte de trasladarlos a todos Enseñaros que he hecho un pequeño cultivo de zanahorias ¿Vale? Este cultivo de zanahorias básicamente lo tengo pues por si me quedo sin comida ¿Vale? Antes de terminar el trading hall Porque una vez que yo tenga el trading hall hecho Pues evidentemente voy a conseguir la comida a través de los aldeanos O no, porque a lo mejor voy tan sobrado con esto de zanahorias que digo vaya tontería Entonces sí, me produce un montón de zanahorias ¿Vale? Ahora mismo no tengo demasiadas Evidentemente porque me las he gastado todas en hacer el cultivo Pero Pues ya los he subido a todos De hecho este es de los últimos que quedan Y ya están subiendo solos porque se ha hecho de noche Y pues básicamente a la noche les impulsa a subir Así que perfecto Muy bien, pues ahora sí que sí Es de día, los tengo todos aquí Los tengo encarcelados Y así que no pueden salir Mi intención sería, como veis, he colocado ya todas las camas Y mi intención sería reproducirlos Pero primero he de poner He de evitar que se puedan salir los aldeanos pequeñitos Porque miden un bloque y hay espacios en bloque Y bueno, por otra parte Deciros que he tenido que limpiar toda la aldea Creo que ya lo he dicho antes Pero bueno Me gustaría que el cultivo de zanahorias empiece a dar sus frutos La verdad Porque pensaba que habían Y luego lo que voy a hacer ahora va a ser Uno, quitar todo esto de netherrack Y dos, voy a poner a todos los aldeanos En vez de en un punto del centro Pues lo voy a hacer tipo trading hall Que sería, pues en vez de todos en un mismo punto Pues cada uno con su casilla y tal Y eso sería un poquito mi idea O en grupos de tres, de cuatro Pero no todos juntos Porque si no va a ser un río que flipas Día 113 No he quitado la netherrack todavía Pero ya tengo todos los aldeanos reproducidos A base de farmearme las... Bueno, les he tirado patatas y ya está En verdad Creo que no les he tirado ninguna camoria Y pues nada, ya los tengo todos Así que perfecto Y ahora lo que voy a hacer Va a ser básicamente Pues... Mi intención ahora mismo Es tapar a todos los aldeanos Y zombificarlos ¿Vale? Zombificarlos para tener mejores precios Y ese tipo de cosas Porque además así Le voy a sacar muchísima más rentabilidad Y evidentemente voy a ir mucho más rápido En el proceso de avance de este mundo Y como no es mi survival Es decir, que no voy a estar haciendo Granjas gigantescas Para conseguir una mayor producción Y luego no tener que zombificar a los aldeanos Y hacerlos 100% legal Por así decirlo Hacerlo en modo difícil Pues como no es mi survival Y es un mundo que me importa Pues bueno Al final no lo he podido grabar Pero se me ha colado Es que no sé qué ha pasado Me he caído Y de repente estaba ya el aldeano zombie Aquí dándole caña Así que perfecto En breve se va... El aldeano no He metido un zombie normal En breve se van a zombificar todos Y voy a tener que meterle tema ya A pociones Así que voy a empezar a quitar toda la netherrack Y nada Voy a hacer pociones de debilidad Día 114 Pues nada gente Ya tengo los 3 calderos preparados Con las 3 pociones hechas Están aquí dentro Vale Evidentemente puedo hacer más Y es lo que voy a hacer Pero vaya De momento voy a poner Estas 3 pociones aquí Y diréis Pero elux todavía no puede hacer nada Y efectivamente Porque necesito que Esta granja empiece a funcionar Esto es una granja de espelotemas Y en cuanto me produzca uno Pues ya lo voy a poner aquí Ya lo voy a poner Para conseguir Lo que vendrían siendo Pociones Pero no sé cuánto puede llegar A tardar a crecer uno de estos Entonces Nada Espero tener algo de suerte Y que crezcan medianamente rápido Y si no Pues que me jone Otro wandering trader Y lo consiga fácilmente Pues por fin Tengo el último espelotema Voy a recogerlo Ahora sí que sí Perfecto Y lo voy a colocar Tal que aquí Ya tengo estas 3 granjas funcionando No sé si esta ya Me ha subido una A ver Sí Efectivamente Es la primera que cojo Estas otras Las he crafteado Vale Y pues nada Ahora ya simplemente Esperar a que se me rellenen Todas las pociones De mientras lo que he ido haciendo Mientras esperaba los espelotemas Ha sido conseguir toda esta caña de azúcar Y por otra parte También he conseguido Todas estas zanahorias Lo cual no está nada mal Y no he hecho Nada más Creo He estado bastante AFK Han sido 3 días Día 122 Nada mal Y pues ahora A seguir esperando A que esto se rellene Pues ya las tengo todas Si me permitís Vamos a hacer esto por aquí Voy a romper esto Y lo que voy a hacer Va a ser De zombificar Absolutamente A todos los aldeanos Vamos a meter Todas las pociones Dentro de esta shulker Pim 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 Creo que no necesito tantas De hecho espero No necesitar tantas Y lo que voy a hacer Va a ser Dividir a los aldeanos Por secciones De acuerdo Eso es lo que voy a hacer Voy a Voy a encajarlos Básicamente Ya que tengo tantas pociones Los voy a encajar Y los voy a tratar Como si fueran un trading hall Así que voy a tardar Bastante en hacerlo Así que Nada Eso es lo que voy a hacer Día número 133 Ya tengo todos los aldeanos Por aquí 21 manzanas de oro Pociones de debilidad Farmeadas Por fin He tardado Una barbaridad 33 días Madre mía Solo espero que salga Todo bien La verdad Porque como se me líe Va a ser una pérdida de tiempo Y no sé siquiera Si voy a llegar A conseguir hacer Todo lo que yo quiero hacer Pero bueno Sería tirarles poción de debilidad Y nada Convertirlos a todos Voy a terminar Con estos otros Aldeanos Vale 1, 2, 3 Perfecto Luego por aquí Otros 3 aldeanos 1, 2, 3 Y me quedarían Estos últimos 6 Que a ver si se reúnen Todos un poquito Mira Contaros un poquito Chicos Vale Contaros Es que si no Pum Y pum Da igual 1, 2, 3 5 Me ha pasado lo peor Que me podía pasar Efectivamente Un aldeano se ha quedado Hecho zombie Oh dios mío Oh dios mío Oh dios mío Bueno pues estaba Farmeando pepitas de oro Vale Porque se me han zombificado Bastantes aldeanos Vale Se me han votado Zombies bastantes aldeanos Y la verdad es que voy a tener que Farmear bastante oro De acuerdo Entonces no sé cuánto llevo ahora Pero Vale A ver 31 lingotes Con esto no me da demasiado Voy a necesitar bastantes manzanas de oro Tal vez unas 20 otra vez Así que voy a necesitar unos 2 stacks y medio Pero bueno Nos vemos en cuando Haya zombificado a todos los aldeanos Y los tenga ya ordenados y todo Porque si no Va a ser un proceso demasiado largo Y tampoco quiero hacer perder el tiempo Así que nada Nos vemos una vez Lo haya hecho más o menos todo Pues nada Se me había liado Pero bueno ya lo he resuelto Ha sido colocar una escotilla Entre medio de esos 6 aldeanos He colocado una escotilla aquí Y ya está Ha habido muchos problemas Porque como que se me han Despauneado O no sé qué ha pasado Se han bugado O algo así Y luego He tenido que reproducir los aldeanos otra vez No sé No sé qué ha pasado Pero Pero no sé De repente tenía 6 aldeanos Y solo había Solo veía uno de hecho Y nada Ya he solucionado lo de Que se convierta en aldeanos zombies Vale He tenido que conseguir Bueno He usado las manzanas de oro Sin más Las que tenía Y he tenido que gastar Más pociones de debilidades Que me gustaría La campana no se guarda Y pues Nada Está siendo bastante más complicado De lo que yo pensaba Lo de trading hall De hecho como veis Ha pasado ya Un día entero Solo con estos 6 aldeanos de mierda O sea De 6 de 20 Con solo 6 de 20 Ya han pasado Unos 40 minutos He estado aquí O sea que O sea que nada En fin Pues ya los tendría Todos los aldeanos Vale Tengo afilado 4 Espinas 3 Estos que tienen Simplemente esta librería Son que me intercambian Simplemente librerías Para conseguir esmeraldas Toque sedoso Tengo luego Por otra parte Estos 3 Que simplemente Piden carne Luego tengo eficiencia 5 Irrompible 3 Fortuna 3 Protección 4 Saqueo 3 Y afilado 5 Y reparación Esto es todo lo que tengo Ya tendría el trading hall Hecho La verdad No ha sido tan complicado Me podía hacer una vez survival La verdad No estaría nada mal Y viendo que tengo todo eso Lo que voy a hacer ahora Va a ser una plataforma Que lo que haga es Matar a los Iron golems Vale Entonces voy a hacer Una naranja de hierro Que no sé que tan efectiva es Porque se me pueden quedar Ahí arriba los iron golems Pero yo lo voy a intentar Pues nada Esto es todo lo que tengo Hecho Vale No sé si es Ay No sé si es mucho Bueno No he hecho demasiado en verdad Solamente he colocado los bloques Las señales que ha sido Bastante tedioso Pero bueno Afortunadamente ya tenía madera De haber farmeado Otras aldeas Y ahora simplemente Me queda Pues conseguir Conseguir lo que vendría siendo La lava Vale Me faltan 4 cubitos de lava 3 cubitos Ya tengo uno Me faltan 3 cubitos de lava Y así podré matar a los Iron golems Aunque realmente pensándolo Ya con un solo cubo Ya me da verdad Pues voy a hacer eso Voy a hacer el túnel Para los iron golems Y Voy a meter una tolva Que se puedan recolectar los ítems Y ya estaría Ya lo tendríamos Así que Nada Bueno nos vemos en cuanto lo termine Que van a ser 10 minutos Nada más Pues perfecto Ya tengo la recolección de ítems hecha Vale Bueno ha sido un tubo pequeñito No ha tardado nada Y lo último que me queda Es romper un bloque Que lo que hace es evitar Que los Los iron golems caigan Vale Y está aquí Aquí están los iron golems Vaya Y el bloque Está aquí debajo A ver si lo puedo romper Vale lo rompo Y los iron golems No caen Porque se están golpeando Con las hitboxes Bueno pues empuja uno Eh Oh dios Esto va a ser más complicado De lo que pensaba Lo suyo sería que fueran Dos alturas distintas ¿No? Las caídas Esto si fuera una granja masiva Bueno si fuera una granja masiva No habría ningún problema En este tipo de cosas Pero bueno Eh Perfecto Pues ya lo tengo Ya lo tengo todo En teoría si voy ahora abajo Deberían estar estos aquí Eh Donde lo todo ¿No? Eh Llega el loot Si llega el loot Lo he hecho bien Como que no llego Vale Llega el loot Perfecto Lo he hecho bien Pues nada Ahora que tengo una granja de hierro Y que tengo muchísimo hierro farmeado He estado pensando en que lo podría invertir En hacer pistones Y hacerme una granja de caña de azúcar Y así poder intercambiar Y usar el trading hall Y así pues dejaríamos perfecto el episodio Así que no sé que os parece Pero para eso voy a necesitar Mucha madera Así que es lo que voy a estar farmeando ahora mismo Madera Y cobestone y tal Creo que ya tengo Espero ya tener La verdad Voy a comprobarlo ahora Me muevo por aquí Entro Y tengo Efectivamente Tengo bastante Para hacer menos cuantos pistones Así que esa sería mi intención Para los Diez que quedan Aunque creo que tengo diez de sobras Para hacer alguna otra cosa más Pero esa sería mi intención Así que Nada Vamos para allá Pues Primera aldea saqueada He farmeado todo esto Y me he gastado solo este hacha Y he quitado toda la madera Lo que vendrían siendo troncos Y todo eso Lo he quitado todo Ha quedado solamente este pobre aldeano Así que Me despido de ti A lo mejor nos vemos en un futuro Quien sabe A lo mejor Y yo creo que es suficiente madera Para craftear mi pistones Así que Vamos para allá Pues perfecto gente Ya he farmeado los tres stacks de pistones Bueno no tengo que farmear nada Simplemente la madera Se me ha complicado un poco Y todo lo demás Perfecto Y ya puedo empezar a construir La granja de la caña de azúcar ¿Vale? Van a ser dos fileras Una aquí a la izquierda Y otra aquí a la derecha No sé cómo lo voy a hacer Porque el tema raíles Los tendría que hacer debajo del agua Y tal Si quiero que me quede bien Y Yo creo que se podían usar raíles Debajo del agua Así que no me preocupa demasiado Pero Tengo mis dudas Así que voy a tener que testearlo Pero Sí Ya puedo empezar a construir la granja Gente Esto es lo que he farmeado Tres stacks de pistones Y Nada Lo que voy a hacer ya va a ser la granja Que la voy a hacer Pues una línea por aquí Y otra línea por aquí Va a ser Un stack y medio de pistones Cada línea Voy a intentar que sea así Y si gasto menos Pues menos Pero voy a hacer solamente una línea No voy a hacer doble piso ni nada Y a ver qué tal me queda la granja Voy a ir haciéndola paso por paso Primero voy a tener que ir a por un poquitado de tierra Porque no sé si tengo aquí en el doble cofre Que ahora lo voy a ver Pues nada Acabo de terminar de colocar los pistones y la tierra Y me queda tal que así por el momento La verdad es que creo que va a ser una muy buena granja Y cuánto hierro Pues me está produciendo esto 40 de hierro Nada mal Nada mal A lo mejor incluso me pago lo que me he gastado en pistones Pero pues nada Esto es lo que llevo de granja Y ahora ya simplemente me quedaría un poquito la redstone Y bueno Terminar de hacer la plantación Que no sé cuánta caña de azúcar tengo ahora mismo Pero bueno Me queda bastante Y luego poner el agua El agua sobre todo por aquí Ponerla con aquí así Y ir rellenando esto de agua Y ya iré viendo cómo lo hago Para que no se me llene el puente de agua Que lo acabo de Me acabo de fijar la verdad Pues Esto es lo que llevo Ni más ni menos La verdad Necesito Estoy empezando a necesitar hierro Por eso veis que han pasado muchos días Porque es que necesito hierro Toma por culo Necesito hierro Y pues bueno Tengo bastante Porque es que necesito hacer los raíles Vaciar toda esta zona de aquí abajo O sea voy a tener que hacer Como una burbuja de aire Colocar los raíles Bueno bueno Va a ser una locura Voy a tener que hacer raíles detectores Ir a farmear más oro Pues nada Esto es lo que llevo de granja Han pasado unos cuantos días Y es que he estado de fiega Para la granja de hierro Vale He conseguido bastante hierro Ahora creo que lo he cogido ya todo Que es este stack y 41 Que lo voy a usar para hacer los raíles Y es que voy a tener que farmear raíles detectores Raíles activadores Alguno que otro Farmear un poquito más de redstone No redstone de hecho Ya tengo un stack entero De bloques de redstone Así que no me preocupa Pero bueno También voy a tener que conseguir Este tipo de cosas Así que si voy al nether E intento E intentar encontrar algún Bioma de esqueletos Aunque lo dudo Aunque lo dudo Que me ponga a farmear La verdad Porque bueno Como veis yo tengo bastante Y pues nada Esto Ahí un rayo acaba de caer Que pues nada Esto es lo que Lo que llevo Al final he puesto botones Y nada Nos vemos en cuanto tenga Todos los tipos de raíles Que va a ser dentro De unos cuantos días La verdad Pues estoy terminando Un poquito de farmear el oro No sé cuánto tengo ya A ver Voy a comprobarlo Vale Aquí tengo los raíles He crafteado ya unos cuantos 46 de oro Con esto Puedo ir tirando ¿No? Con esto puedo ir tirando ¿Verdad? ¿Cuánto me da esto? 6 42 raíles Voy a farmear Algunos cuantos más Pero yo creo que con esto Voy bastante bien No sé si hay oro Mira aquí hay oro Con el oro que me dé esto A ver si tengo más que suficiente Para hacerme los raíles Que necesito Pim, pim Venga termina de darme Los lingotitos Y yo creo que con 48 Vamos sobradísimos Voy a necesitar Algo más de oro Para el raíl detector ¿O no? Eh, detector No, vale Solo necesito hierro Pues nada Esto ya casi lo tengo Ha sido muchísimo más rápido De lo que pensaba Y pues a ver Así que sí Vamos a A craftearme los raíles detectores Y voy a colocar los raíles Vale gente Han pasado muchas cosas ¿Vale? Como veis Ya he colocado toda la redstone Y sobre todo el tema Raíles Entonces ¿Qué he hecho? Sí Poner los raíles debajo del agua La verdad no sabía que se podía La verdad es que lleva como Está intentando hacer burbujas de aire Dentro del mar Y la verdad se me está complicando muchísimo Y de repente me he dado cuenta Que podía hacer esto Incluso colocando la vagoneta Lo cual pues me ha vuelto loco Y pues efectivamente ¿Vale? He hecho esto con la vagoneta Y lo que he hecho ha sido Pues poner aquí un raíl detector Que esta señal se envíe con los observadores Y que finalmente Pues Eh El tema Observadores Finalmente envían la señal A los demás pistones ¿Vale? Entonces cada vez que la vagoneta Con embudo pasa por aquí Todos los pistones se activan ¿Qué pasa? Que ahora lo que me falta Es simplemente colocar la tierra Que la he quitado Así que nada Simplemente sacarle el cofre Y volver a colocar la caña de azúcar ¿Vale? Y ya tendríamos la granja hecha Porque el embudo recoge Bueno me faltan las tolvas Mierda Me falta colocar alguna que otra tolva Que recolecte Lo que suelta Esta granja Y ya lo tendríamos Así que Perfecto No sé cuánto voy a tardar Probablemente dos días o así No lo sé Ya lo veré Así que nos vemos En cuanto haya terminado la granja A ver No sé si me va a salir Pero No Oh mi Dios Es que no sé por qué Me da tanta gracia Tío Va a haber un creeper eléctrico Y que muera instantáneamente A ver si puedo hacer que Conseguir uno sin que muera Aunque lo veo bastante imposible Pero Me da mucha risa Tío No sé por qué Ojo Pum Eh Pum No sé Me da mucha risa matar a los mobs Con canalización Mientras hay una tormenta La verdad Es una de las cosas que más me gustan Y la verdad Ver cómo les cae un rayo Es muy divertido No sé por qué Y además porque Tengo toda la base hecha de madera Y en cualquier momento Se me puede quemar Pero es gracioso Me da mucha gracia En fin Eh Es verdad Os quería enseñar la granja Bueno No sé si me va a dar tiempo Pero he plantado un poquito ¿Vale? No lo he plantado todo Así que me va a tocar esperar Pero he plantado un poquito Y el tema de El storage ¿Vale? Del almacenamiento Está aquí ¿Vale? He colocado 5 tolvas Y está aquí De momento no se ha llenado nada Así que perfecto Super efectiva la granja Pero espero que en unos días se llene Así que Pues gente Día 170 Y tengo la granja Nada más ni nada menos Que terminada ¿Vale? Han pasado 3 días Desde el último clip Pensaba que no iban a pasar tantos Pero sí Que la caña de azúcar Ha tardado lo suyo en crecer La verdad Y exactamente Está una hora de feca Así que bueno Y por otra parte Luego pues La granja de hierro Sigue produciendo Entonces ahora lo que me gustaría Sería chetarme ¿Vale? Tratar de meterle a todo Protección 4 Espinas 3 Irrompible 3 Y Mending ¿Vale? Eso por parte de armadura Conseguir Netherite Y Finalmente Pues seguramente Ya no me dé más tiempo Así que voy a empezar Por el hecho de conseguir Netherite ¿Vale? Luego ya me voy a centrar Más en el tema Encantamientos Espero no tardar demasiado En conseguirlo Ahora creo que tengo Un pico medianamente bueno O a lo mejor Me debía craftear Alguno que otro Y encantarlo aquí De hecho Tengo diamantes 1, 2, 3 Pim 1, 2, 3 Voy a invertir todo en diamantes Porque no Tampoco me importa Tengo palos Un palo Maravilloso Tengo más palos Bueno Tengo madera A lo mejor sí que es verdad Que todos estos picos A lo mejor no necesito tantos Creo que con dos Ah bueno sí Son dos picos de hecho ¿No? Uno Bueno Con uno ya Ahora está No me jodas Vale Vamos a hacer así Pim pim ¿Tengo lápiz? No tengo lápiz ¿Aquí tengo lápiz? Solo tengo uno Pues tengo aquí Lápiz de la filar Y lo voy a intentar Primero este Pum Fortuna 3 Solo Fortuna 3 Maravilloso Voy a romper el Fortuna 3 ¿O puedo romper este también? Me queda maldición ¿Qué tenía esto? Eficiencia 3 Bueno De momento voy a romper el Fortuna 3 Que es lo que menos me interesa Ahora mismo La verdad Y rompible 3 Fortuna 3 Oh Buen pico Muy buen pico Sí señor Pues le voy a quitar a este Lo que tenga Se lo quita Y no lo puedo volver a encantar Hostia Que liada No sabía esto Pues Me lo voy a tener que llevar Ase Joder No sabía esto Que mal Ay dios No lo sabía Y luego por otra parte El de Toque Sedoso Que también lo podría intentar reencantar Un boom Y rompible 3 Fortuna 3 Y fin de 4 Bueno Me salen rentables Me salen rentables A este ya le pondré A este ya le pondré Toque Sedoso Y ya está Así que nada Ahora sí que sí Me voy a por Netherite Gente Primera Netherite Que me encuentro A ver si Vale Perfecto No he minado prácticamente nada Bueno solamente he hecho el túnel Para bajar Y a ver si hay dos ¿En serio? ¿Solo hay una? ¿Solo hay una? ¿Solo hay una? Por favor no Solo hay una Bueno solo he hecho esto Y el túnel La verdad Ya me he encontrado en Netherite Así que Mucha gracia de las micros Más Netherite Voy a minar Bueno Bueno lo podría minar Con el que existirá 4 La verdad No Tú más Vale Bueno Minar para abajo No es la mejor idea Pero Y Y Nada más Vale Creo Vaya Nada más Bueno Dos de Netherite Que me llevo Muy bien Pues ya he terminado de farmear Con mi pico De rompido 3 fortuna 3 Y Y Mis otros dos picos Que están desgastados Totalmente He conseguido 43 de Netherite Esto no lo he minado Todo seguido Porque la verdad Es que vaya Palo Pero no pensaba Que iba a ser tan complicado Conseguir Netherite La verdad Estaba un buen rato Una horita y media O incluso más No sé Y Pues nada Ahora sí que sí Voy a Fundir Ancients Y Voy a gastar La full Armor de Netherite Y las herramientas Pues ya veré Porque hay muchas Que tienen maldiciones Y tal Aunque realmente No me afectan Pero bueno Primero la armadura Así que nos vemos Ahí en la isla Gente Pues ya tengo Pues ya tengo Los fragmentos De inframundita Cocinados Día 177 Buah Y es de noche No sé cómo coño Se ha hecho de noche Bueno Mientras está fundiendo esto Y rápido A ver si me da tiempo 10 lingotes What No pensaba que iba a tener Tentos Me saco Toda la armadura Pum 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 Y pum Let's go Funerite Gente Funerite A ver Estos 6 de Netherite Que me han sobrado Me los voy a guardar Porque son muy preciados Y me ha costado Un riñón y medio Conseguirlos Y ahora voy a ir A farmear Tema Aldeanos Pero claro Voy a tener que establecerme Aquí un buen rato FK Porque cuánto Bueno No voy tan mal Pero voy a tener que estar FK un rato Bueno Han pasado ya unos días He farmeado todas estas esmeraldas No está nada mal Aquí tengo más caña de azúcar Si sé mierda Y voy a seguir intercambiando Y lo que voy a empezar a hacer Ahora va a ser comprar libros Pero Tengo un problema Y es que necesito Necesito una cosita Y es Nada más Ni nada menos Que Oh ¿En serio? ¿No lo tengo? No me lo creo Lo he de tener 100% Que es Nada más Ni nada menos Que 1, 2, 3 Pum, pum, pum Rápido Y crafteamos Un Ay Un Yuke Perfecto Pues nada Ahora ya sí que voy a poder Ponerme ending Y de todo Pero primero he de comprar los libros Así que Nada Voy para allá A comprar libros Vale Perfecto Y pum Caemos en las camas No nos hacemos daño Y a comprarse Ha dicho Muy bien Pues empecemos Full reparación En toda la armadura Espero que no haya ningún mob cerca No lo hay Pum, pum, pum Venga reparación En toda la armadura Claro que sí Pam, pam, pam ¿Qué más hay después? Otra reparación En la espada por ejemplo No sé si hay más reparaciones Espero que sí Bueno, protección 4 Protección 4 Protección 4 Ya los cojo ¿Hay otro protección 4? ¿O no lo hay? ¿No lo hay? Sí Un protección 4 Por aquí Perfecto El toque sedoso Se lo voy a poner a este Pum, pum ¿Dónde está? Toque sedoso Muy bien Pues le voy a poner Protección 4 Este ya lo tiene Perfecto Pues se lo voy a poner A todo lo demás Pum Protección 4 Las botas no me deja Porque ya tienen Protección al fuego Ah, pues me sobran Protección 4 Me sobran protección 4 Efectivamente Lo voy a dejar por aquí Los afilados 3 Los voy a coger todos Los he cogido todos Perfecto Los voy a juntar Pim, pim Vale, pim, pim Vale Pum, pum Esto tenía afilado 3 Bueno, podía haber juntado 1 Y no habría mal gastado tanto Pero bueno Nivel 14 Me estoy quedando sin nivel Creo que Ah, no, me faltan los espinas Las espinas consumen muchísimo nivel, tío No sé dónde los tengo Eh, espinas Buah Espinas 3 Espinas 3 Espinas 3 Espinas 3 Pum, pum Nivel 7 Y ya No tengo suficiente nivel Como para ponérselo a esto Así que voy a tener que farmear nivel Efectivamente Oh, Dios Bueno, esto sí Vale, pues a seguir farmeando, gente Sin más He encantado ya toda la armadura Y he encantado un montón de cosas Y la verdad es que al final Simplemente He estado traerando un poquito Con los aldeanos clérigos Para conseguir los frascos de hechizo Y ahora ya simplemente Me queda poner un par de encantamientos Que sería reparación Que no sé Si todos me iban a costar Dos niveles Ojalá Y pido por favor O no, ¿qué es esto? Este ya tiene reparación Podría ser puesto Nivel 9 Ya, lo que me esperaba Nivel 2 Voy a llegar a nivel 9 solo con esto Nivel 7 Vale Se puede Se puede, ¿no? Se puede Se puede Se puede Se puede Buah Buah Uf, ¿cómo se puede? Vale, nivel 19 ¿Es esto? Pum Pum Ah, necesitaba 17, tío Vale Pues ya estaría Para hacerlo Guapo Vale Jolín, tú Qué susto, tío Porque me habían quedado unos cuantos encantamientos Que eran de ejercicio a 5 para este pico Y agilidad acuática a 3 para las botas, tío Y claro He tenido que usar literalmente Toda la caña de azúcar Farmear un poquito de Las librerías y tal Que por suerte Aún Y pues nada La verdad es que lo he pasado bastante mal Pero lo he conseguido Así que nada Voy a despedir el episodio ya por aquí Disculpad si hay muchos cortes O que los cortes a veces no van bien Simplemente los cortes son porque me va un poco lagada la PC Bastante, de hecho Y pues nada Pediros que si queréis Pues podéis apoyar al canal Mediante el Bueno, la suscripción, ¿no? De miembro Y si no, pues nada Simplemente con compartir el contenido Me ayudáis a que A prosperar el contenido y el equipo de este canal Y pues nada No me enrollo más Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima gente Adiós Día 200